Gracias, presidenta. Mire, no podemos dejar el precedente de la afirmación de que las conductas fueron iguales, de ninguna manera. Lo que empezamos nosotros alegando hoy por la mañana fue la falta de decoro y de cumplimiento de los elementos esenciales para la realización de la sesión. Bueno, asentamos en todo momento que se trata de un asunto en el que estamos sustancialmente de acuerdo, es lo más impresionante, pero acabamos de ver en las dos intervenciones del presidente de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Comisión de Hacienda dos maneras distintas de ejercer la mayoría. Y es importante que como Senado tomemos nota de eso, porque una cosa es acudir a prácticas y otra cosa es creer que las prácticas pueden sustituir a la legalidad. No, no es cierto. La senadora Vanessa Rubio jamás ha quebrantado la legalidad. En el audio que acabamos de escuchar, en ese episodio, por más que sesgadamente se diga en estos papeles que se han distribuido infamemente, lo que esperaban era la ausencia de cinco senadores y llegaron seis y no se realizó hasta que llegaron. Lo que estamos reclamando es que la sesión de la Comisión de Hacienda se realizó con cuatro senadores, es decir, nunca hubo siquiera quórum para que se pudiera realizar. Son dos conductas completamente diferentes. De ninguna manera podemos aceptar siquiera la comparación entre lo que ha intentado, como se ha intentado aquí para menoscabar o denostar a una senadora. No solamente no lo aceptamos, me parece que no debemos permitirlo, presidenta. Y ese recurso que hemos escuchado muchas veces de así se ha hecho siempre, es momento que la mesa directiva y la junta lo tomen en sus manos y lo evitemos. Cuando un presidente no tiene suficiente quórum a la hora de la votación, ya constituyó la sesión, ya hubo quórum, puede buscar las firmas de los que faltaron después, pueden agregar sus firmas, pero tiene que decírselos, se los tiene que pedir, tiene que hablar con los que no fueron, es decir, no es nada más, firmamos todos los que sí y los que no me valen. De eso se trata esta discusión. Y la razón de la que la senadora Rubio aparezca en el escenario es que desde un principio advirtió y le advirtió a la comisión que no era correcto lo que se estaba haciendo. Simplemente no lo aceptamos, no son inconductas iguales y desde aquí nuestro más afectuoso saludo a Vanessa, que estoy seguro se estaría defendiendo con la razón y con argumentos aquí como lo ha hecho siempre.